Por favor, al escaño del senador Monreal. Pasa a la tribuna en la discusión. Señora presidenta, ciudadanos legisladores y legisladoras, ha sido un día largo, en actividad, pesado, muy pesado, en la búsqueda de acuerdos. Complejo para lograrlos en distintas materias. Y en el obvia y urgente resolución, hoy la senadora Lucía Trasviña ha planteado un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita respetuosamente al gobierno del Estado de Baja California Sur retire las fuerzas policiales estatales desplegadas por orden del gobernador panista Carlos Mendoza Davies. Le he solicitado a la senadora que no lo turne de obvia y urgente resolución. Que lo envíe a la Junta de Conexión Política para que lo revisemos con prudencia. Hago un llamado a todos para que no excedamos, no desvaloremos, no invadamos esferas de competencia del Estado. Este Senado tiene que velar por el federalismo, por la autonomía, por la independencia de los Estados. Por eso nosotros en el grupo parlamentario actuaremos con responsabilidad, con seriedad, con racionalidad política. y la senadora Lucía Trasviña me ha aceptado que pueda turnarse a la Junta de Coordinación Política. Lo que le agradezco a la proponente para que podamos revisarlo en este órgano colegiado que es la autoridad a través de la cual se generan acuerdos. Ténganlo por seguro todos de todo el país, habitantes de los Estados. El Senado de la República nunca atentará contra la autonomía de los Estados. Solamente vigilaremos el Pacto Federal que es nuestra obligación constitucional. Senadora Lucía, muchas gracias por aceptar ese turno a la Comisión. por lo tanto, Presidenta, le solicito de manera atenta no lo pueda turnar a la Junta de Coordinación Política. Gracias. Gracias. Gracias.